¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis nenes? Bienvenidos a este video. Necesito, chavos, que ahorita agarren y dejen el botón de like bien presionado, que lo revienten a likes, porque les traigo información importante, señores, sobre el gameplay anticipado que se va a venir en estos días para Black Ops 4 Zombies. Hay un evento con youtubers, hay cajas filtradas, así que vamos a prepararnos porque, señores, como les digo, el momento ya llegó. El momento en el que se empieza a filtrar todo. Se empiezan a filtrar imágenes, se empieza a enseñar gameplay, empieza a salir el gameplay anticipado, ¿por qué no? Las entrevistas. Se empieza a acercar la fecha de lanzamiento, estamos a poquito más de una semana y, pues, ya está toda la info, ya está todo preparado para el lanzamiento. Tenemos cajas de productos, señores, en las tiendas, llegando ya a algunas tiendas, a algunos países, por lo que esto quiere decir que hay gente que ya tiene el juego en las manos y muy probablemente vaya a empezarse a filtrar en internet en diferentes páginas, pues, gameplay de toda esta parte. Esta es una imagen de cómo se va a ver la caja, cortesía de Charlie Suculento Intel, el cual consiguió justamente esta cajita. Y, mis chavos, déjenme les digo que pesa 100 GB. 100 GB va a pesar justamente Black Ops 4 en digital. Creo que va a estar bastante, bastante más grandecito. Esta es solamente la parte en disco y el disco ya trae una buena parte. Entonces, si necesitas 100 GB con el disco, uf, con la descarga digital creo que va a ser un poco más. También ya está la parte de Black Ops Pass en las tiendas, el cual sí se va a vender por separado. Lo puedes comprar por separado, no necesitas comprar la versión deluxe de Jalón. También en diferentes supers, como por ejemplo estos en Walmart, ya tenemos algunos exhibidores de Black Ops 4. Entonces, ¿se fijan? Estamos ya cada vez más cerca, ya se están mandando estas copias. Y también está pasando otro acontecimiento importante. Los youtubers de zombies más importantes, unos youtubers que Trier que escoge, Bueno, pues son volados hacia sus oficinas en Los Ángeles, donde tienen una pequeña reunión con los desarrolladores. Con Jason Blondel, con Craig Houston, probablemente con Monderhaar y con Dan Bunting, que son como los jefazos en Treyarch. Para poder jugar un poco la parte de zombies anticipadamente. Está confirmado de que esta semana, más preciso entre el día de ayer y antier, la gente seleccionada por Trier fue a Los Ángeles a probar algunos de los mapas de zombies. No sabemos qué probaron, cuánto probaron, por cuánto tiempo pudieron sacar los easter eggs, estaban bloqueados, pudieron grabar algo. No sabemos ninguno de esos detalles hasta el momento, es la información calientita. Lo que sí es de que es un hecho, de que fueron y de que probablemente estén allá justamente en estos días probando toda esta parte, ¿no? ¿Cómo sabemos todo esto, nenes? Bueno, todo salió por Syndicate. Syndicate era uno de los youtubers escogidos por Treyarch para irse a Los Ángeles y probar la parte de zombies antes. Syndicate en uno de sus blogs estaba platicando algunas cosas de su día a día. Y en este blog comenta de que su pasaporte tiene un problema, está defectuoso, por lo cual él no puede salir de su país. Él es de Inglaterra, si no me falla la memoria. Entonces tendría que salir de Inglaterra hacia Estados Unidos, para lo cual necesita un pasaporte. Ese pasaporte, como está dañado, pues lo llevó a cambiar a la lugar donde él viva, que le cambien el pasaporte. Y le dijeron que iba a tomar una semana, por lo que obviamente las fechas ya no le daban, ya que estaba muy apretado en los tiempos. Y no iba a tener su pasaporte a tiempo para ir al evento de Treyarch. Esto lo confirmó en su blog. Vean lo que comentó, este es un fragmentito, les dejo el link del video completo en la parte de abajo. Y pues sí, mis chavos, indica y prácticamente lo que hace es confirmar de que algunos youtubers sombers iban a ir a Los Ángeles. O bueno, no iban, ya fueron a Los Ángeles y están probablemente ahorita ya. No especifica más en cuanto a las fechas, solo dice que empiezan a viajar o llegaban a Los Ángeles el 2 de octubre. Probablemente se tomen uno o dos días ahí en Los Ángeles para la parte de zombies y tal vez algo de multiplayer. Entonces, pues entre ayer y antier prácticamente estuvieron jugando esta parte. En Los Ángeles no sabemos quiénes más están en esta lista, cuántos son, pero sabemos que es un hecho de que va a pasar. ¿Qué es lo que pasa anteriormente o qué es lo que ha pasado en estos eventos anteriormente? Ellos pueden grabar contenido, pueden llevar su capturadora o les prestan ahí una capturadora para que puedan grabar y puedan obtener el gameplay unos días antes y lo puedan subir a sus canales para hacerle promoción al juego. Un poquito sad, un poquito interesante porque a lo mejor vamos a ver algo de zombies antes de que salga oficialmente. Déjenme aparte en los comentarios ustedes qué piensan. ¿Les gusta esta idea de que gente vaya a probarlo antes o no les parece tan chida esta parte porque les spoilea un poco o hace la competencia a veces un poco injusta? Mi opinión muy personal y esto obviamente yo soy youtuber de zombies, entonces mi opinión como youtuber de zombies es... Creo que está chido que los lleven antes, está padre siempre y cuando sí esté como controlado, ¿no? Para que no sea como tanto spoiler y sí hay un poco de reacción orgánica, de reacción genuina. Porque si revelan todo en el evento de lanzamiento, o en este caso no sería de lanzamiento, sino en el evento anticipado, pues como que acá me da un poquito la sorpresa. Pero si por ejemplo solamente ven Moe of the Dead, el cual es un mapa que todo mundo conoce porque es un remake, todo mundo conoce Moe of the Dead, juegan media hora Moe of the Dead, creo que no le hace daño a nadie, creo que al final puede ser constructivo, pueden grabar gameplay, emocionar un poquito más a la gente, enseñar algo. Creo que hasta ese punto puede ser bastante interesante, ¿no? Pero mis chavos, déjenme ustedes qué piensan en la parte de abajo, no olviden dejar su like y compartir el video si es que les gustó porque me ayudan muchísimo. Pasen a chido, cuídense mis chavos, síganme en mi Twitter y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.